¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de New Style Boutique 3 y muchísimas gracias por todo el apoyo que les ha dado a las series, me hace muchísima ilusión y a ver que nos cuenta el tío Tony, a ver si está por aquí aún. Vale, vamos a la boutique. Vale, tenemos a Tabata, que a ver que nos cuenta. ¡Hola! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ayudarme el otro día. He venido porque me gustaría pedirte otro favor, si no es abusar. ¿Te acuerdas de la excursión al parque de atracciones que te comenté? ¡Fue estupenda! Todo salió a las mil maravillas, nos subimos a muchos sitios y lo pasamos en grande. ¡Ah! Pero espera, que aún hay más. ¡Me hice una foto con Enzo! La he traído para que pudieras verla, ya verás que guay. Aquí está, ¿qué te parece? A ver, a ver. ¿Qué tal la foto? ¡Ay! Esta cortadilla. Esta foto me encanta. Siempre la llevo conmigo para mirarla de vez en cuando. ¿No te parece un chico súper guay? En el parque de atracciones entré con Enzo en la casa encantada. Pasé tanto miedo que no le solté la mano hasta que salimos. El pobre no se separó de mí en todo el rato. ¡Ay! Es el chico de mis sueños. ¡Ah! ¿Qué estaba diciendo? No te vas a creer lo que me dijo Enzo. Quiere que volvamos a quedar, los dos solos. Eso es... ¡Una cita, ¿no? Lo sabía, estoy súper emocionada. Me he estado comprando y revistas para informarme de cómo actuar en una cita, ¿sabes? Nunca he tenido una. Parece que lo más importante es ser tú misma, pero tampoco es de más causar buena impresión con tu aspecto. Tú nunca me has fallado, así que te doy vía libre para que me elijas el conjunto perfecto y no te preocupes por el precio. En algunas revistas decían que en una cita debes llevar la ropa que mejor encaje contigo. Supongo que es importante que mi aspecto refleje mi forma de ser, ¿no crees? ¡Ostras! Además, la última vez que nos vimos, él dijo que mi ropa le parecía muy mona, así que vamos por el buen camino. Supongo que esto podría bastar. No, quiero un conjunto muchísimo más especial. ¿Será mi primera cita? No se trata de un encuentro cualquiera. Necesito tu ayuda. Debo encontrar algo parecido a lo que yo he puesto, pero mejor. Ya sabes a qué me refiero. Algo que sea ideal para una primera cita. Vale. Estoy un poco... ¿What? Un conjunto parecido a este para una cita. Vale. Supongo que lo quedará urbano. Ahí está. Yo lo iba a poner en plan coqueto, pero ok. Vale. Filtramos. A ver. Perfecto para una cita. A ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver... Pues mira, podríamos ponerte algo como esto. Un vestido. Eso no. Vale, eso no. Vale, pues... A ver, faldas. ¿Qué tenemos por aquí de faldas? Vamos a ver... Algo perfecto. Eso podría ser también. Vamos a ver una falda que sea... Que parezca cómoda. Esta... Con... Vamos a ver... Me gustaría ponerle... Esto... Y de arriba... Vamos a ponerle... Eso no. Tampoco. No. Vale, a ver... Estoy pensando, chicos, que le pongo. Porque no veo ahora mismo... Nada que me llame la atención. Y que pegue con... Vamos a hacer una cosa. Opciones. Vamos a ir a reponer. Sí. A ver si encontramos una camiseta. Me parece bien que quieras prepararte antes. Estas cosas solo ocurren una vez en la vida. Estoy impaciente por ver qué ideas tienes en mente. Quiero ponerle esa falda, pero... Si encontramos... Uy, fortunata. Creo que voy a comprar mucha ropa. Vale, a ver... Vamos atrás. Vamos a la central de moda. Vale, aún no me han abierto la tienda. Vale, a ver... Azusa. En Azusa no hay rebajas. Vaya por Dios. Vale, bienvenida Azusa. Mira, podemos comprar esto, esto... Esto de aquí, por si acaso. Esto no me gusta. Y esto por si acaso. Uy, solo tengo 12 espacios. Habrá que ir con cuidado. Vale, a ver... Esto de aquí y esta. Es que hay tantas cosas que me gustan. Vale. No sé cuánto llevo. Vale, y de vestidos. Este está guay. Vale. Este también está chulo. Zapatos. Tenemos algunos nuevos. Sí, vale. Verdes, rojos. Estos negros. Vale. Ahí ya vamos a la cesta. Tenemos cuatro de más. Vale, vamos a la cesta. Vamos a quitar este. Lo quitamos. Vamos a quitar también este de aquí. Y por último... Y por último... Este y... No quiero quitar los zapatos. ¿Cuál quito? Esto no quiero quitarlo. Y esto tampoco. Voy a quitar esta. Va. Compramos esto. Ahí está. Ya, ya. Ya vendré otro día. Quiero comprar de todo. Pero es que me falta espacio. Y es que tenemos 5.000 artículos en el almacén y me parecen pocos. Vale. Vamos a ver... Uy, el tío Tony. ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Cómo te va, chiquilla? ¿Todo, Gabuten? ¿Has oído de la movida que vamos a tener con el evento SBI aquí, en nuestra ciudad? Quiero ver de qué va ese talento tuyo del que tanto se habla. ¿Puedes sacarme un conjunto de esos? ¿Un conjunto de verdad? Pues claro, pero no aquí, por supuesto. Voy a la tienda de ropa de chico y te espero allí. Pero no me vayas a tener esperando todo el día, ¿eh? Tú quédate esperando allí, tío. Tú sí que nos has hecho esperar a nosotros. Vale. Hola, ¿qué tal? Vale, vamos allá. Vamos a pasar la conversación. ¡Ey! ¿Qué se nos ha contado, chica? Vale, pasamos. ¡Ay! Vale, ahí. Menos mal que está el botón. ¡Vamos allá! Quiero probar a ponerle el vestido ese que hemos comprado también. Estilo urbano. Ahí está, filtramos. Y vamos a ponerle el vestido. ¡Me ha gustado este! Con las zapatos que hemos comprado. Que han sido las botas. ¿Dónde están? Aquí. Con estas botas. Con estas botas. Vale. Vamos a ponerle... No, eso no. No, es medias a lo mejor. A ver, a ver... ¿Qué medias podemos ponerle? No, o sea, no, por favor. No. Me parece que medias al final no le voy a poner ninguna. Le pondremos un pantaloncito o algo por debajo. Ay, estas quedan guay, pero no me gustan del todo. Vale, pues... No, sin esto. Pondremos un pantaloncito, por ejemplo, este. O este. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si le pongo uno más largo, se quita el vestido. No. Uy, qué... Qué cosa más rara. Vale, a ver. Vamos a ponerle... Este de aquí. Más neutro. Vale, esto así. Vamos a ponerle ahora... Una diodema. Le vamos a poner... Unos pendientes. Vamos a ponerle... Estos... Con... Collar. No creo que le ponga esta vez. Así. A ver, un collar largo. A lo mejor. Queda un poco... Feo. Pero bueno. Eh... Vale, así y... Y así. Ponemos el de las mariposas. Y le ponemos los pendientes de las mariposas. Esto en dorado. Vamos a ponerle un bolso. Y... Por último... Esa pulsera. Aceptamos. ¡Pruébatelo! Uy, ala, qué pasada. Voy a ver cómo me queda. No tardo nada. ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¡Sí le gusta! Menos mal. Qué mona. Ay, pues le queda bien. ¡Hala! ¿Cómo lo has sabido? Ni que me conocieras de toda la vida. No tienes que convencerme mucho para que me guste algo liso. Llevo toda la vida buscando este conjunto con justo este toque moderno. No es exagero. Además, que bien has elegido los complementos. Además, a ver quién es la guapa que le dice que no a esta preciosidad. Hombre, que no llega al precio de los 700. Me he contenido. Vale, y... ¿Este es el conjunto que has elegido? Es fantástico. Muchísimas gracias. Como hemos quedado justo enfrente de la boutique, me lo llevaré puesto. Menuda sorpresa se va a llevar cuando me vea. ¡Ay! Perdona. Si me empiezo a perder en mis pensamientos, luego no hay quien me saque. Gracias de nuevo. Ya te contaré qué tal ha ido. Vale. Veremos a ver qué pasa si nos quedamos ahí. Chan, 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 chan. Veremos cómo se va con su cita. ¡Sí! ¡Qué mona es! Vale. Nosotros... Ay, tenemos a Fortunata. Hola, ¿qué tal? Me parece espléndido que el evento SBI se vaya a celebrar en nuestra ciudad. Me han invitado a presenciar la ceremonia de entrega de los premios y por lo visto mi asiento es uno de los mejores. Supongo que es lógico, dando que mi hija está nominada. Tampoco será tan descabellado que me pidieran una entrevista. Y en tal caso, no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer publicidad de mi negocio, como quien no quiere la cosa. Por lo tanto, si se da la ocasión, ¿podrías prepararme un conjunto chic? Vale, vamos allá. Estilo... Vamos a buscarlo. Chic. De este sí que tengo más artículos, creo. Vale. ¿Qué podemos ponerle a esta señora? Tenemos por aquí vestidos... Mira, este está guay. Y este también. Vamos con este. Ese con unos zapatos... Mira, podrían ser rojos por el cinturón. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ponerle... Mira, ya que es Fortunata, vamos a intentar una tontería. ¿Vale? Artículos a partir de 300 euros. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, la búsqueda nos baja mucho, ¿vale? Pero... Mira, los zapatos están bien. Vale, a ver... De aquí, este rojo. Bolso vamos a poner... Este va al 600. Este 400. 300. ¡Uh, 900! Ya tenemos ganador 1176. Vale, ahí está. Collares tenemos... 504. Vale, pero este no queda muy bien con este vestido, así que... Vamos a ir con este de aquí. Mejor. Vale, y pendientes tenemos estos. 500. 450. Vamos con el de 500. Ahí. Vale, ahora sí, quitamos lo del precio. Volvemos a filtrar para ver qué tenemos en... Sombreros y demás. Tenemos esa de adema. Vamos a ir con esta. O con esta. A ver cuál queda mejor. Vamos a ir con esta de aquí. Vale, tenemos... Zapatos, bolso, pendientes, collar... Sombrero. Vamos a ponerle un pantaloncito también por debajo. Vamos a poner... Este de ahí. Y aceptamos. Pruébatelo. Se te ve muy segura y eso me inspira confianza. Dame un segundo. Ay, cómo tiene que estar. Ay, qué mona. Qué guay. Tendríamos que ponerle el pelo largo. Veo que no te dedicas a esto de la moda por casualidad. Tienes un ojo clínico para la aconsejar. Sabía que elegirías algo bonito, pero no que sería tan ideal. Y qué complementos más estupendos le has puesto. Bueno, se va contenta. No me vas a decir hoy que me compres toda la tienda. Es perfecto, elegante, refinado y de muy buen gusto. Con este modelo no tengo ninguna reserva a la hora de presentarme en público como la madre de Artemisia. O... Creo que las cosas como lo que pasó la última vez de que se llevó toda la tienda solo pasó una vez y ya está. Ya, ya podrías llevarse el resto de la tienda. Nos haría felices. Vale, a ver qué pasa ahora. Tenemos a Amalia. A Laia. Frida con su amiga. Y ya está. No tenemos a nadie más. Vamos con el tío Tony. A ver ahí. Agencia. Boutique de chico. Tu tío. Espérate, vamos a ver a con Martín. Ay, menos mal que has venido. Me sacas de un apuro enorme, gracias. Sí, ¿no? Vale, ¿cómo va eso, nena? Me alegro de verte y de ver que te va bien. Ahora trabajo para Kika, la famosísima editora jefe de la revista Steel Boutique. ¿Sabes? Soy su ayudante. La gente tiene que saber que no soy un mindundi. Que soy de confianza. En fin, será fin. Que lo mejor, para que quede claro, clarinete, es que me ponga un conjunto con una chaqueta. Vale. Me encanta. Necesito un conjunto con chaqueta ahora que soy importante. Vale, ok. De algún estilo. ¡Ah, maldito botón! ¿Por qué no funcionas? Vale, vamos a hacer un conjunto urbano. Con chaqueta. No hay. ¡Ostras! Vale, como es importante, vamos a intentar con un estilo formal. No, bochín, no. Oriental, sencillo, informal. Urbano. Vamos con chi. ¡Ostras! Vale, a ver. Tenemos esta chaqueta. Que está chula. Y es de las pocas que están abiertas. Luego tenemos esta. No me termina de convencer. ¡Ah, mira! Está como la que tiene. Vale, perfecto. Este es el estilo. Vale, tenemos esto. Vamos a ponerle por debajo. Esta de aquí. Con pantalón. Este. No sé qué ponerle. Vale, vamos a ponerle gris. Con la chaqueta. Es el tío, Tony. A lo mejor le pongo dorado y ya está, ¿sabes? A ver, vamos a ponerle... Vale, es que con esta chaqueta las mangas van por fuera. Hay que tener cuidado con eso. Vale, vamos con la blanca. A ver, chaquetas más largas sería esta. ¿Y qué más tenemos? Estos de aquí. Chaqueta, pata de gallo. ¿What? ¿Cómo que pata de gallo? Madre mía. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos? Esto es lo que lleva. Así que no quiero ponerle... Vale, vamos con esta. Chaqueta no sé qué ponerle debajo. Es que no tenemos nada que tenga manga corta. Aparte de esto, que es un poco meh. Pero bueno. Vale, vamos con este. Y vamos a ponerle este pantalón. Con calcetines. Unos zapatos, por ejemplo. Estos o... Estos, ¿por qué no? Ahí está. Y por último, a ver. No, sombrero no. Gafas, vamos a evitarlas. Podemos ponerle un collar. Por ejemplo, una corbata. No, collar. Vale. Y por último, un reloj. Me gustaría ya comprar ropa. De chico. De verdad, abrir una tienda. Por favor. Abrir una maldita tienda. Vale, ¿y aquí qué tenemos? No, estos son jerseys y camisas. Y no hay nada. Madre mía. Vale, pues así. Lo siento, tío Donnie. Creo que te vas a quedar con esta apariencia. Próbatelo. No quiero mirar. Así que esto es lo que tienes pensado para mí. Tiene buena pinta. Venga, me voy de viaje al probador. Ay, madre. No quiero mirar. No, no, no. No quiero mirar. Vale, le gusta. Qué horror. La chaqueta. Tienes un gusto guay. Aunque no sé de qué me extraño. Eres mi sobrina. Lo llevamos en los genes. Ay, por Dios. Tabuten. Te has superado a ti misma. Si eres capaz de crear conjuntos como este, estoy seguro de que el negocio te hará ir del fetén. Mashima ahora tiene un futuro muy, muy, muy brillante. Ay, tantos moirs. Me encanta. Ay, señor. Pero no se lo haya puesto. Qué feo. Muy mal, tío Tony. Uy. Ostras, es Oliver. Hola, Naisis. Qué curioso es esto de encontrarte por aquí. ¿Será el destino, quizás? Estaba pensando en que me encantaría que eligieras para mí la ropa que voy a poner para el evento SBI. ¿Qué me dices? Supongo que estará todo lleno de fashionistas, así que quiero llevar algo que lleve la atención. Lo demás es negociable. Vale, déjamelo a mí. Quiero un conjunto que haga destacar en la multitud. He visto antes uno que haga destacar a más de uno. Vale, pues vamos a hacerlo. Mira, ya está. ¿Dónde está? ¿Era aquí? No, no era aquí. ¿Dónde está mi chaqueta? Vamos a desfiltrar. No era informal. Estilo... Era chic, ¿no? Ah, no, era urbano. Era urbano, urbano. No, urbano no. ¿Dónde está? Eh... ¿De verdad? Yo he visto antes... A ver... ¿Era chic? ¿Por qué no salen ropas que antes no estaban? ¿Hola? ¿Pero qué es esto? A ver, estilo informal, roquero chic. Espérate, 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 espérate. Yo antes he visto una chaqueta en la de pata de gallo. ¿Va cambiando la ropa? ¡Qué fuerte! Pues nada, estilo... No sé qué estilo lleva este. Lleva estilo bochic, por casualidad. Se parece, ¿verdad? Se parece. Sí, este es el pantalón. Esto es lo que lleva puesto. Vale, pues... Algo que me haga destacar en la multitud. Eh... No sé qué ponerle. Mira, esto te hará más destacar. Mira, opciones. Quitamos todo. Vamos a ver. Este pantalón. Con... Esta camiseta. En serio, ¿qué estilo? Sí, de verdad. Mira que hay estilos. Mira que hay malditos estilos. Y ahora voy a ponerle a Oliver esto. No tienen corazón. Vale, a ver. Hemos dicho esto. Con eso. Vamos a ponerle esto por encima. No, por favor. No, 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 no. Estilo, prefiero ponerle algo... Sé que no le va a gustar, pero... Algo informal, por favor. Algo mejor. No es... No es eso. Por favor, eso no. Ay, madre. Vale, vamos a ponerle... Es... Mira, rojos. Quiero destacar por rojos. Con esto... Y vamos a ponerle... Otros calcetitos rojos. Con estas deportivas. Y vamos a ponerte... A ver, a ver... A ver, a ver... Chaquetas... ¿Qué tenemos por aquí? Pues... La chaqueta va a ser un poco más complicado, pero... Me gustaba esta. Viene demasiado rojo, así que vamos a cambiar el pantalón. Por esto. Vale. Gorra... Esta. Vamos a ponerle también... Un collar. Este de aquí. Y esto. Vale. No le va a gustar. No le va a gustar. Ay, por Dios. Qué lesión tan inusual. Pero un modelo de mi temple debe probarse las cosas antes de tomar una decisión. Ahora vuelvo. Ay, yo no cierro los ojos. ¿Le gusta? Sí. Sí que le gusta. Menos mal. No quería ver estilo en voz chic. No tengo ningún pero que... No tengo ningún pero que poner. Guapa. Ok, perfecto. Es lo más. Nadie crea conjuntos como tú. Con este look y este porte que me gasto... Seguro que seré el centro de atención. Ahora me falta encontrar la acompañante. Y... Podríamos llevar la ropa a juego. ¿A qué humoraría? ¿Tú no conoces a alguien? Ay, señor. Tira para allá, Oliver. Tira. Tira para allá. Madre mía. Por un momento pensé que no le iba a decir que no le gustaba. Pero... ¿Por qué le habéis puesto esa ropa, Oliver? De verdad. Con lo chulo que hay. Y Martín, por Dios. En algo de más de género. Es posible que esté buscando la de pata de gallo y no me encuentre. Esto, perdona. ¿Puedo molestarte un momento? Verás, mis consejos de estilo están teniendo bastante éxito. No me puedo quejar. Pero ahora que se acerca el evento SBI, se ha empezado a notar un aumento del número de clientes en la tienda. Y la verdad es que a veces no doy abasto. ¿Te importaría venir de vez en cuando a ayudar a los clientes con sus conjuntos? Cuando tengas tiempo, claro. Vale. Uf, menos mal. Me vas a ayudar mucho. Te lo agradezco. Te espero en la tienda. ¿Qué pasa? ¿Van a venir... ¿Abelardo? No. ¿Max? Uy, Max. Hola, Nicey. Yo he venido a comprar ropa. El día del evento será importante para todos. Y quería estar a la altura en temas de estilo. Aunque no me había preparado a pensar que, pues... Que no tengo ni idea de qué ponerme. Si no te importa, ayúdame... Ayúdame. Me vendría muy bien que me echaras una mano para elegir algo adecuado. Vale. Max es tipo rockero, creo yo. Así que... Estilo rockero. Yo creo que esto me lo están diciendo en plan... ¿Quieres un conjunto que me quede bien? En plan... Ponme lo que sea. Porque no te voy a decir que no. Vale, a ver. Esto ahí. Esto con... Ay, madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si antes hemos puesto lo del rockero y había más cosas. Esto no te queda bien. Quitamos estilo... Informal. Dime que hay más cosas. Que no puede ser. No puede ser que de un cliente a otro... Cambie tanto la tienda. Pues sí, mira. Que no... Que no, que no. Que aquí, aunque mires, no hay... Madre mía. A ver. Y supongo que si no lo pongo por estilo me va a decir que... Que eso. Que no... Que no le gusta porque hay muchos estilos. Vale, a ver. Pantalones. ¿Qué tenemos por aquí? De verdad, de verdad, de verdad. Me la voy a jugar, va. Vamos a poner ese pantalón... Con... Es que es horrible. Es que es horrible, en serio. Vamos con el estilo rockero. No hay casi nada, pero da igual. A ver, aceptamos. Filtramos. Y... Vamos a poner lo primero que pillemos. Ese pantalón. Con... Esta camisa. Porque no hay otra. Mejor por dentro que se vea un poquito o por fuera. Mejor por fuera. Eh... Vamos a ponerle... Gafas de sol. Porque si no, no sería Max. Pero no sé cuál ponerles. Vamos a ponerle esta. Y un collar de oro. ¿Por qué no? Oh my god. Aceptar. Pruébatelo, madre mía. Ay, señor. Ciertamente, esto tiene... Esto bien merece que me lo pruebe. Ay, por favor. Me gusta. No le queda mal. Vale, pero... Ostras. Es mejor de lo que esperaba. ¿Qué ven mis ojos? Este es el último grito en moda. No hay duda. Y si hasta yo me doy cuenta, eso es que el look es especial. Gracias por ayudarme. Eh... Tengo que echarle... Tengo que contarle las 40... A Martín. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que quieras que venda ropa? Y cada cliente tiene una cosa distinta. Ay, viene Narciso. Vamos a hacer Narciso. Y lo vamos a dejar por aquí. Pero si es Naisis. Dicho, son los ojos. Me gustaría comprar unos trapitos para tener algo que ponerme en el evento de SBI. Pero no tengo ni idea de qué comprar. ¿Te importaría ayudarme? Quiero algo colorido. Como... Tengo una floristería. Claro. Sí, ahí... Genero una tienda. Vale. Ropa colorida. Vamos a ir con... Estilo. ¿Qué puede haber más colorido que Oriental o Bochic? Vamos a probar. No. No. No, no. No estoy dispuesta a pasar por esto. ¿Y qué le ponemos? Pecho descubierto. No. Pecho descubierto no. Eh... Quita esto. Quita esto. Vale. Estilo. Bochic. Bueno. Bueno. Él lo ha dicho colorido, ¿no? Pues... Vamos con ello. ¿Por qué no? Ostras, madre mía. Vale. Ok. De verdad no sé qué ponerle. No sé qué ponerle, de verdad. Señor. Esto... Vamos con esta. Pero no hay pantalones. Es que no hay pantalones. De verdad. Vale. Y si le ponemos estilo informal... Bueno. Aquí hay pantalones. Esto sí que ya hay algo más, ¿sabes? Mira, esto... Con... A ver. A ver que mire. Vamos a ponerle... Esta. Él ha dicho que quiere algo colorido. Así que no se puede quejar luego. A ver. Me gusta la hawaiana. Pero le voy a cambiar la parte de... Estas. Manga corta. A ver, a ver. ¿Qué podemos ponerle? No hay mucho que ponerle. Vale. Esto aquí. Vamos a quitarle la hawaiana. Y le vamos a poner... Otra chaqueta. Por ejemplo. No hay mucho donde elegir. Eh... Quiero quitarla hawaiana. Leñe. Y no me deja. Vale. A ver. Eh... Una chaqueta que pueda quedar bien. Vamos a ponerle... ¿La naranja? No. Sí. Vamos a ponerle la naranja. Vale. Vamos a ponerle estos calcetitos. Vamos a ponerle... De zapatos. No. Eso no. Vamos a ponerle... Estos de aquí. Con... ¿Un gorro? No. Gorro no. Gorro no. Gorro no. Vale. Gafas tampoco. Le podemos poner un pañuelo. Jajaja. Ay. Pobre Narciso. Vale. Eso de ahí. Y... Esto. Ostras. Aceptamos. Yo vuelvo a cerrar los ojos. Y escucho la canción. Es que ha salido bien. Esto tiene buena pinta. Casi tanto como las azucenas que estoy cultivando. Venga, va. Que voy al probador. Cerramos los ojos. Cruzar los dedos. Tocar madera. Todo le gusta. Madre mía. Qué horror. No le he quedado mal. Es lo peor. Me encanta. Y no lo digo con la boca pequeña. Pero mira que lucazo. Es prácticamente como un jardín de flores en primavera. Mira, estoy tan contento que podría enviarte al menos una docena de gramos de rosas. Gracias por ayudarme. Ostras. Esto se viene. Se viene allá. Madre mía. No sé qué va a pasar aquí. Vamos a ver. Creo que vendrá ahora... Abelardo. O... Ahí está Martín. Vale. Ya está. Vamos a dejarlo por aquí chicos. Vamos fuera. Por favor que no salte nada de conversación. No tiene pinta. Así que lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado darle un like. Es más. Recuerda que podéis suscribiros al canal. Que me podéis seguir en Twitter. Y madre mía. Lo que se va a venir. Yo creo que ya falta poco para que llegue al final de la primera parte del juego. Pero ya veremos. Ya veremos. Así que nada chicos. Nos vemos con más vídeos mañana. Adiós. 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 Adiós.